No seas tonta, claro que todos duermen. No iré a ver a Burak con Zelda a mi lado. Por cierto, ¿sabías que las frutas son buenas para las heridas? No seas tonta, no puedes ser tan inocente. Por supuesto, ya sé que eso no pasaría. Pero eso no significa que no use mi ticket de entrada a la habitación de Burak, ¿cierto? ¿Dónde hay tenedores? Los encontré. Bueno, tengo que colgar. Iré a ver a Burak. No tendré tiempo de llamarte. Estaré ocupada. Hablamos. Te arrancaré el cabello. Mira esto. ¿Me amó? ¿Chala? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿No ibas a decir mi amor? No seas tonta, Chala. No me refería a ti. Tú eres el que dijo mi amor. Así que pensé que me esperabas. No te estaba llamando así, Chala. Pensé que eras mi madre. Ya que viene a mi habitación unas cinco veces en la noche, así que bromeaba sobre mi madre amorosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haces en mi habitación? ¿Puedes irte? No le puedo traer fruta a mi héroe. Muy bien, Chala. Escucha. Ya no puedo soportar todas tus tonterías. Hice lo que hice porque fuiste mi amiga de la infancia. Pero si hubiera sabido que exagerarías así, te habría dejado con Gani. Pero te preparé esto. Sí, ya lo vi. Deja que me quede contigo. Por si necesitas algo más tarde. ¿Prometo portarme bien? No te preocupes, Chala. Si necesito algo, estoy seguro que podré hacer que alguien me escuche. Gracias por tu esfuerzo, pero quiero acostarme a dormir. Vete. Pero... Buenas noches. Vamos, anda, Chala. Vamos, vamos. Pero ya estoy aquí. Anda, Chala, vete. Solo escuchen su descaro, que ella preparó todo. La dejó cerrada. Si cierro la puerta, entra por la ventana. ¿Es que no me la puedo quitar de encima? ¿Asli? ¿Qué pasó? ¿Acaso esperabas a alguien más? Siempre te espero a ti. Y solo a ti. ¡El pastel! Ay, perdón. Mira todo lo que ha pasado a mi pastel. Gracias a Dios, no me cayó en la cabeza. Fuiste muy mala ese día. Y tú, fuiste muy arrogante. Pero te veías tan linda, con tu vestido azul y tu diadema amarilla. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. ¿Cómo podría olvidar a la chica que rompió mi parabrisas? Allí fue cuando me enamoré. Y luego pensé con que así es una mujer. Tonto. No te muevas. ¿Qué pasó? Está muy rico. Espera, no te muevas. Muy rico. Tendré un coma diabético. Subiré mucho de peso así. Con pastel de fresa. Subiré mucho de peso. Tendré un coma. ¡SASY QUIENES! ¡SASY QUIENES! ¿Qué crees que haces? ¿Tú qué crees? Te traje el desayuno. Ya basta. Fue suficiente. ¡Gracias! Me olvidé completamente de esto. Por Dios, Burak. ¿Acaso no sabes lo que es bondad o amistad? Después de todo lo que me has hecho, estoy tratando de estar contigo, de apoyarte en estos momentos, pero tú no lo valoras. ¿Esta es tu manera de apoyarme? Tratando de volverme loco. ¿Qué te estoy haciendo yo? No quiero escucharte más, Chala. Puedes quedarte el tiempo que quieras porque yo me voy. Burak, no seas tonto. ¿Y ahora qué? No irás a ningún lado. Suéltame, Chala. Hijo, ¿qué sucede? Sus voces se escuchan arriba. ¿Qué te pasa, Burak? De acuerdo, Burak. Bien. Ya entendí. Esto es peor que botarme de tu casa. No volveré a poner un pie en esta casa. Puedes estar seguro de eso. Chala. No volveré a poner un pie en esta casa. Este es solo el comienzo. No sabes lo que te espera. Chala. Cariño, hablemos un momento. Chala, querida. Tía Zelda, por favor. No fue buena idea venir aquí. Solo faltaba que me botara de su casa. Y sí, lo hizo. Vine aquí como tu invitada. No debería tratarme así. Tienes razón, querida. No sé qué decirte. Quiero alistar mis cosas e irme, si me lo permitas. Está bien, cariño. No es nada lo que te hizo Gany. Burak, ¿qué estás haciendo? Me quieres volver loco, mamá. Muy loco. Pero fuiste grosero con ella. Pero fuiste grosero con ella. Literalmente la botaste. Fue un error que viniera. Te lo dije. Burak, Chala está en su habitación empacando. Está a punto de irse. Qué bueno. Al fin. Burak, no puedo dejar que Chala se vaya así de esta casa. ¿Qué esperas que haga, mamá? Hijo, al menos podrías disculparte. Chala es un miembro de nuestra familia. Aunque ahora estén separados, siempre ha sido tu amiga. No, no me voy a disculpar con ella. Burak, por favor, te prometo que ya no me involucraré en nada. Te doy mi palabra, pero al menos pídele disculpas. Muy bien, mamá. ¿Bien? Ok, te esperaré en la sala. Vamos, hijo. Señora, ¿se encuentra bien? Estoy bien, Sucran. ¿Qué pasa? Iba a preguntarle si la señorita Chala quería algo especial para la cena. No, Chala no se queda. Ya se va. Muy bien. No, Chala no se queda. Tía Zelda, ya me voy. Chala, querida. Antes de irte, ¿podrías escuchar a Burak? Tiene algo que decirte. Chala. Joven Burak, un amigo de la universidad, vino a visitarlo. Oh, Gani. Ha pasado mucho desde que no nos vemos. ¿Cómo estás, querido? Yo estoy muy bien. Cariño, ¿cómo está tu familia? Hace mucho que no los vemos. Antes solíamos vernos a menudo. Claro que desde que se mudaron nos separamos. Salúdalos de mi parte. Le daré sus saludos. ¿Te gustaría sentarte? No, gracias. Escuché lo que pasó y vine a visitarlos. Espero que te mejores. Oh, te golpearon mucho. ¿Quién? ¿Cómo se atrevieron a darte tal golpiza? Un par de bastardos. Malditos. Espero que ellos la estén pasando mucho peor. Eso espero. Descuida, mamá. Así será, tranquila. Yo te puedo enseñar algunas técnicas de defensa si quieres. No es posible que un mazaroglu luzca todo golpeado. Si me permite, yo me retiro. ¿Gani, nos vamos juntos? Sí, por supuesto. Te voy a llevar a donde tú quieras. Adiós, nos vemos. Adiós, cariño. Nos volveremos a encontrar. Estaré esperando ese momento. No podías haber sido más oportuno. No puede ser. ¿Azli, qué pasó? Gonjia, ¿recuerdas al chico que atacó a Burak? Acaba de salir con Chala. ¿Azli, qué dices? Perdón, no puedo creerlo. Yo tampoco. Seguro Burak está molesto. No habrá podido decirle nada estando su madre. Azli, ¿y si fue Chala quien lo llamó? No lo sé. ¿Tú lo crees? ¿Tú qué crees? ¿No acabas de decirme que iban juntos? Primero lo atacó, ahora va a su casa. ¿Qué más puede ser? No creo que haya ido por su cuenta. ¿Por qué no la puse en su lugar esa noche? Estuve a punto. Estoy tentada a agarrarla del cabello y arrastrarla por toda la calle. ¡Maldición! Mamá, si no hubieras estado allí, le habría partido la cara. No importa. Igual lo haré. Hola. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me siento mal, Burak Tranquila, cariño Escúchame Estaré en el lugar de siempre esperándote Bueno, ya voy para allá No tenemos un solo día de paz La tía Sucran se enteró que fuimos a la casa de campo ¿Cómo lo supo? Pues, el día que tu madre fue, encontró mi pulsera ¿Qué? Lo sé, mi madre me la dio pensando que la olvidé en la cocina y me la puse Cuando vi que ella la tenía, pensé que yo había recordado mal dónde la dejé caer Luego tu mamá me la vio puesta Me preguntó dónde la había encontrado, no supe qué decir Y me acusó de haberla robado No puede ser Si la tía Sucran no me hubiera ayudado, no sé qué habría hecho Lamento que tuvieras que pasar por eso No importa lo que hagamos, no funciona Debemos hablar con ellos de una vez Hagámoslo Está bien Te juro que ya no lo soporto más, Burak Se lo diré a mi madre pronto Lo prometo Burak Vi a Chala y a ese chico salir de tu casa ¿Cómo se atrevió a venir? Esa basura Vino a visitarme Chala es la responsable y solo lo hizo para molestarme Como si me importara mucho Como sea No te preocupes por ellos, amor Solo quieren molestarme Pero mientras que tú estés conmigo Nada podrá afectarme Nos vemos, amor ¿No vas a entrar? Tengo que hacer algo en la empresa, cariño Vendré más tarde Burak Por favor, ten cuidado No busques a ese matón Prométemelo O te juro que no dejaré que te vayas Mira cómo se preocupa por su novio De acuerdo No te preocupes Prométemelo, Burak ¿Está bien? Tranquila Está bien ¿Dónde estás? No tengo tiempo para ti, Burak Estoy ocupado No huyas de mí Huir de ti Dime dónde estás Yo iré Estoy solo Ok, bien Te veré esta noche Te enviaré la ubicación ¿Dónde? Y cuando quieras Estaré esperando Haré que pagues Asli Mira las vueltas de la vida Hace unos meses Estabas enamorada de Volkan Esperabas que fuera a la pastelería Solo para verlo ¿Lo recuerdas? Cuán emocionada estabas Cuando supiste que ibas a fingir Ser su novia en Bodrum Estabas tan feliz Pasz 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 Hazle, ¿es cierto lo que escuché? Suelta la mano de mi novia. Suelta la mano de mi novia. Hace un tiempo que estamos juntos. Y nos amamos mucho, ¿de verdad? Felicitaciones, estoy muy feliz por ustedes. ¿Así? Sí, vine a agradecerle a Hazle, hablará con Eda para que se aleje de esa mujer, espero que le haga caso. ¿Y te sientes mejor, primo? Así es. Ya veo, debería irme. Muchas gracias, Hazle. Los felicito a ambos. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Yo lo has visto, Hazle. Jesús, Hazle, era mía. Y será mía, no importa qué tenga que hacer. Supongo que ahora sabrá Cómo comportarse contigo Hice bien con decirle Que eres mi novia ¿Por qué estaba tomando tu mano? Esas manos son mías Y tus ojos Tus labios Tu corazón también Tu esencia también Todo es mío Eres mía Nadie puede tocarte ¿Y tú eres mío? Completamente tuyo Nunca vuelvas a permitir Que te toque, Nazli Ok, mi amor Un pequeño regalo para ti Por cuidarme Pero, Burak Siempre me compras regalos Tú no tienes que darme nada Tú eres mi más grande regalo Muchas gracias Mi amor Cada pastel es más rico que el otro Tienes un don Qué bueno que te guste Lo recomendaré con todos Pronto esta tienda estará llena de clientes Tanto que estarán muy ocupados Eso espero Será cansador Pero sé que valdrá la pena Hermano ¿Cómo estás? Bien, hermano Ah, yo te ayudo Tranquila Tranquila, está bien Yo lo haré No te preocupes Gracias Bienvenido, mi amor Gracias, cariño Me iré a la empresa Bueno, amor Yo recogeré esto Hermano Necesito hablarte de algo Está bien Hablemos Es algo privado Debes ser a solas Está bien Hablemos afuera ¿Qué crees que trama arda? Si tan solo supiera Me mata la curiosidad A mí también No es sobre la chica, ¿cierto? No seas tonta, Gonya Ustedes se nos adelantaron Ah, quieres planear unas vacaciones Ya lo hice Genial ¿A dónde vamos? Pensé que estarías cansado De los hoteles lujosos Yo también lo estoy, créeme Aunque no es por estar de vacaciones Como sea Eh, iremos a acampar ¿A acampar? Así es, a acampar ¿Lo has hecho antes? Escucha, hermano Yo soy muy bueno acampando De verdad Solía ser un niño explorador Puedo hacer fogatas Armar una tienda Incluso poner trampas Lo sé todo Eso es genial Sí, lo sé Lo de acampar Déjamelo a mí Todo suena genial Pero ¿no crees que Sería mejor consultarlo Con las chicas? Tal vez no les guste la idea Hermano ¿Crees que no querrán Venir con nosotros? Muy gracioso Mira Que sea una sorpresa ¿Sí? No le contaremos Tengo grandes planes Bueno, cuéntame tus planes entonces Asli ¿De qué tanto crees que hablan? Asli ¿Sigues pensando en lo que pasó con Volkan, cierto? Sí Todavía no puedo creer lo que pasó Lo siento mucho, Asli Casi te metes en problemas por mi culpa No es tu culpa No nos dimos cuenta No Dije muchas tonterías Que no eran necesarias Desearía no haber dicho Ni una sola palabra En todo ese día No digas eso Gracias a Dios Volkan no dijo nada más Sí Inmediatamente cambió el tema Hablé mal de él Sin razón Él no dirá nada, cierto Supongo que no Me da mucha vergüenza con él Ay, amiga No pienses en eso ahora ¿Estás enamorada de Burak? Eso es lo que importa Sí Además Volkan por fin lo sabe Espero que Burak no se entere, Gonja No quiero perderlo Ni lo digas Eso no pasará Ojalá Así que ¿Ya terminó su charla secreta? Así es, querida Ardam, cielo Vas a contarme de qué conversaron Cierto que lo harás Asli Me voy Dame un beso Hasta luego Nos vemos A ver, Ardam ¿Qué nos estás escondiendo? Sí, Ardam Escúpelo Es sorpresa No se cuentan las sorpresas Llevaré esto a la cocina ¿Podemos hablar? Sí, de acuerdo ¿De qué? De Asli Finalmente decidiste admitirlo Me alegra No sé a qué te refieres Me refiero a... Me has mentido todo este tiempo Sobre tu relación con Asli Y tus sentimientos por ella ¿Por qué lo hiciste? A pesar de sentir algo por ella Dices que Te alegras por nosotros No estás siendo honesto tampoco ¿De qué te ríes? ¿Qué es gracioso? Todavía no lo entiendes Pero... Mis sentimientos por ella Nunca fueron más que amistad Me dijiste Que te casarías con ella Sí, eso dije Esperaba que me contaras La verdad sobre tu relación Así que... ¿Lo hiciste para provocarme? ¿Y sacarme la verdad? Primero, sería muy tonto Si no me diera cuenta De tu relación Lo supe desde el principio Como tu amigo Tu hermano Esperaba que me lo contaras Pero... Me lo ocultaste Si yo en verdad Tuviera sentimientos por Asli Se lo habría confesado primero Creo que debemos cerrar este tema Ya no te estreses Ni me ocultes las cosas de nuevo Así... Puedo cubrirte como siempre ¿Cuándo? No llegues tarde ¿Quién era, primo? Nada importante Tengo una reunión Me confirmaron Era Gani, ¿cierto? Primo Déjame ir contigo No No permitiré que me llamen cobarde Al ir contigo Definitivamente no vendrás Gani dijo que estará solo Yo también iré solo Sabes que él es un mentiroso de primera No estará allí solo Quizás él lo sea Pero no yo No insistas más, Volkan Ok No lo haré Bass No Dejame ir Big Te manifiestas más Todo Que Aga ¡Ganí! ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir? Después de hoy, te mantendrás alejado de los míos y de mí. Es mi última advertencia. ¿Sólo viniste a decirme eso, Burak? ¡Qué miedo! Pensé que después de la paliza, volverías en tus sentidos, pero... claramente no alcanzó. Eres un cobarde hombre. ¿No podías dar la cara solo? No soy cobarde. Soy inteligente. Algo que a ti te falta. ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¿Por qué no contestas, Burak? No vuelvas a meterte conmigo o te mataré. Primo, ya terminamos aquí. Vámonos. Todavía te sigo cubriendo. Gracias, primo. Si no hubieras venido, estaría peor que la última vez. Pues sí. Mi tía se volverá loca cuando te vea. Ella no me preocupa. Me preocupa a Ashley. ¿Tú te lo buscaste? Me apa teiatra. ¡Ahí que me ha subclenoso! No, bla, ¡ahí! Ya vas a ver, Burak. ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó en la cara? Peleaste con ese chico, ¿verdad? Burak, ¿cómo pudiste mentirme? Me dijiste que te verías con un viejo amigo. Él es un viejo amigo. No es mentira. No bromees, Burak. Morí de la preocupación. Mi corazón se detuvo de la preocupación. Ay, mi novia estaba preocupada. Pero tranquila, estoy bien. Estoy tan molesta contigo, Burak. Aléjate de ese chico. Bueno, cariño, está bien. Se acabó. Estoy seguro de que aprendió la lección. ¿Te duele mucho? ¿Sí? ¿Puedes ponerme ese aceite? No más aceite para ti. Se acabó. Esto ayuda mucho. Eres mi medicina. Eres un tonto, Burak. Nunca me vuelvas a mentir. De acuerdo, amor. Vale, ven aquí. Ay, Burak, ¿qué te pasó, hijo? Burak, ¿puedes explicarme lo que pasa? Aparentemente, esto está relacionado con el evento anterior, ¿cierto? Sí, papá. No podía contarles. Lo siento. ¿Pero por qué nos lo ocultas? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quiénes son? El tipo con el que peleé la última vez. No lo podía denunciar. Así que lo hice pagar personalmente. ¿Qué significa eso? ¿En qué año vivimos, Burak? A ver, mamá, no hagas que me arrepienta de contarles. Ya se acabó todo. De acuerdo. Pero tenemos una reputación. Necesitas comportarte dignamente. Cualquiera que sea el motivo, no debes meterte en estas peleas. Papá, no puedo quedarme de brazos cruzados si se meten conmigo. Pero les aseguro que me alejaré de estas personas. Se los prometo. Te creo. Me alegra tanto que hayas terminado con esa camarera. ¿Quién sabe en qué otros problemas ibas a meterte? Mamá, ¿cuántas veces debo decírtelo? Ella no tiene nada que ver con esto. Está bien, hijo. ¿Gongia? ¿Mi mamá dijo que sí? ¡La pasaremos genial! Bueno, nos vemos luego. ¿Asli? ¿Asli? ¿Podemos hablar un momento? Está bien, dígame. ¿Cómo va todo? ¿Estás buscando una casa? Sí, así es. Asli, dijiste que no, pero con mucho gusto yo podría ayudarlas. Yo le agradezco. Sucrán. Sucrán, tengo que hablar contigo. Claro, joven Burak. Vamos a mi habitación. Lo escucho, joven. Tú sabes sobre mi relación con Asli. No quiero que ella se esté preocupando más por esto. Así que me gustaría que fueras discreta. Joven Burak, Emel es una vieja amiga mía y no me gustaría que sufriera ni que pierda su trabajo. ¿Crees que permitiré que eso pase? Quizás usted no. Pero trabajamos para la señora Zelda. En el momento en que se entere, ella querrá despedirnos a las dos. Dije que eso no pasará. Pronto hablaremos con nuestras familias. Su familia nunca aceptará a Asli como su novia. Y conozco a Emel. No va a permitir que usted tenga esta relación con su hija. Entiendo tu preocupación. Pero voy en serio con Asli. Yo la amo. Joven Burak, yo no tengo derecho a juzgarlo. Pero sí tengo derecho de protegerme a mí y a mi amiga. Conozco bien a Emel. Se molestará mucho con Asli. Sobre todo si le cuenta a su madre de su relación sin estar comprometida. Soy consciente de todo. De todos modos, quiero que tú mantengas nuestro secreto y no presiones a Asli de ninguna manera. Está bien. Entiendo, joven Burak. Con su permiso. Adelante. Adelante. Mi amor, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Sí, Burak. Pero no parece que lo estés. ¿Qué pasó? No pasa nada. Vámonos. Es por su crán, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Las escuché hablando, pero ya no te preocupes. Ya no te dirá ni una palabra más. Burak, ¿hablaste con ella? Claro que lo hice. Nadie puede molestar a mi novia. No me está molestando. Ella trata de protegerme. Mi amor, ya no pienses en eso, ¿sí? ¿Señor Ardam? Al bütün varım, yoğum senindir. Señor Ardam, señorita Defne. Treinta liras. ¿Puede esperarme un momento? Lo siento, ya vuelvo. ¿Ardam? Sí, mi amor. Ay, ¿se partió? Así te partiré la cabeza. Los estoy llamando. ¿Dónde estaban? Ninguno me escucha y ya veo por qué. ¿Qué haces aquí, Defne? Hay muchos clientes arriba. Usted y yo hablaremos luego, señor Ardam. Bueno, cariño, aquí estaré. Lo siento, aquí tiene. Hola. Ay, Asli, qué oportuna eres. ¿Puedes ayudarnos? Sí, claro. Toma estos. Gonya, ¿dónde está mi hermano? En la cocina. Hermano. Hermano, bienvenido. Gracias. Cuéntame, ¿ya tienes todo listo? Todo está listo. También las tiendas y la comida. Bien, yo también hice mi parte. Cuéntame, ¿qué es lo que tramas, hombre? No inventes. ¿Cómo vamos a asustarla con un lobo? Descargué sonidos de lobos en mi celular. También sonidos de osos, por si acaso. Cuando se queden dormidas, lo reproduciré. Se asustarán tanto que correrán a abrazarnos. Hijo, ¿por qué hacer eso? Se asustarán mucho. Hermano, quiero asustarlas. Ellas tendrán miedo y nosotros las protegeremos. No, no digas nada. Escucha, esto es lo que haremos. Bueno, está bien. Iré a la empresa. Tengo cosas que hacer. Ustedes terminen. Luego nos encontramos. ¿Está bien? Bueno, hermano, hasta luego. nos vemos. Cariño, me iré a la empresa. Regresaré a verte cuando termine. Bueno, amor. Nos vemos luego. Primo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Me preguntaba qué dijo mi tío cuando te vio. Se molestó un poco. ¿Y qué tal mi tía? Ella gritó, pobre mujer. Tiene ataque de pánico, por mi culpa. Siempre que llego golpeado se pone así. Primo, por favor, esta vez los vencimos. Escucha, ¿salimos esta noche o mañana? Hace mucho que no lo hacemos. Primo, me encantaría, pero tengo planes con Ashley y sus amigos. Estaré ocupado este fin de semana. Otro día será. Ah, por cierto, nadie lo sabe. No te preocupes. Si algo pasa, allí estaré para cubrirte. Regresaremos mañana. Consigue una novia, ¿sí? Podríamos salir juntos. Eso quiero. Ya veremos qué pasa. De acuerdo. Hablamos luego. Nos vemos. ¿Están listos? Estamos listos. Vámonos. Vamos. Yo lo llevo. Vamos, díganos a dónde vamos. Tenemos curiosidad. Sí, morimos por saber. Hermano, ya quieren saber. ¿Les decimos? Sí, ya es hora. Vamos a acampar. ¿Qué? A acampar. ¿Dónde nos vamos a quedar? En una tienda. Dormiremos allí. Tenemos bolsas de dormir, barbacoa, de todo. No lo puedo creer. Son tan tacaños. Qué lindos. Pasaremos un día en la naturaleza. Bueno, ¿qué puedo hacerlo? Pero es que yo nunca he acampado. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero mi hermano sí. Sí, ya he acampado. Soy un gran campista. En serio. Puedo hacer fogatas, armar tiendas. Lo hago todo. Nos divertiremos mucho, se los aseguro. Hermano, pon música. Yerina kimsa, kimselam et. Bu gece kalbim sana emanet. Yerina kimsa, kimselam et. Bu gece kalbim sana emanet. Hay! Bueno, hermano, estacionamos aquí y continuaremos caminando. De acuerdo. Estoy muy emocionada. Jejeje. Gracias, cielo. De nada. Burak, espera. Abrígate. Jejeje. Vaya. Gracias. Les diré algo. Se ve muy solitario por aquí. ¿Podría haber osos? No lo sé. Tal vez puede ser que haya. ¿Qué quieres decir con tal vez? O sea que sí puede haber osos. Sí, es posible, pero no tengas miedo. Mírate, yo te protegeré. Ven aquí. Mi amor, mi novio es tan valiente que no le teme a nada. Ardame, eso es muy irresponsable. No puedo creer lo que haría si aparece un oso. ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Hay o no hay? Tranquila, mi amor. Yo te protegeré. Además, ¿cómo puedo saber si hay osos o no? Por Dios, ya lo sabremos. Carguemos las cosas. Dejaremos el auto aquí. Podemos caminar desde aquí. Llevaré esto. Es muy hermoso aquí. Es muy hermoso, Ardame. Me hace feliz. Gracias por traernos. Gracias por venir con nosotros. Bien, es hora de que armemos nuestras tiendas. Mi vida, ¿dónde quieres que nos ubiquemos? ¿Te refieres a nuestra tienda? Sí, la de Gonja y la mía. Mi amor, ¿no nos quedaremos juntos? Claro que no, Burak. Ashley y yo nos quedaremos juntas. Si ustedes quieren, ¿se pueden quedar juntos también? ¿Qué? ¿Qué? Ven, amiga mía, armemos nuestra tienda. Tomemos esta. ¿Dónde nos ubicaremos? ¿Qué tal allí? Muy bien. ¿Necesitan ayuda? No, nosotras podemos. Déjalas hacerlo, hermano. Ya sabes, están emocionadas porque quieren hacerlo. Hay que dejarlas. La abrimos de esta manera, como una alfombra. ¿Entraremos en esto? Esperemos que sí. Este, ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dame las varas! Amigo, ¿dónde estás? Oye, hermano, ¿por qué no dices nada? Pensé que me había perdido. Algo no está bien, amigo. No, vamos bien. Tiene que haber una vara larga. Debe haber una vara larga. ¿Una larga? ¿Necesitan ayuda? No, no. Ya casi terminamos. ¿Cierto? Sí, claro, claro. Miren, ya casi estamos listos. Ya casi anochece. Deben armarla pronto. Ardam, es evidente que sabes mucho sobre tiendas, acampar y todo eso, niño explorador. Por favor, por favor, hermano, ya pasamos vergüenza. No conozco estas tiendas, son un modelo nuevo. Las varas no solían ser así, solíamos armarlas normales, es eso, ya casi termino. ¿Ves la forma? Ya casi está. Ustedes preparen la barbacoa. Supongo que eso sí es cosa de hombres. La barbacoa es cosa de hombres. Claro que sí. Vamos, hombre, hagamos la barbacoa, esto es fácil, ellas lo harán. Bueno, bueno, vayan, enciendan el fuego. Tengo mucha hambre. Así, muy bien. Ardam, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Pues es la barbacoa, ya casi está lista. ¿No es demasiado fuego? Se podría quemar la carne. No, no, esta es mi manera de hacerlo, ya lo verán, el fuego se apagará y la carne estará dorada. Muy, muy jugosa. No quiero quedarme sin comer. Además, su tienda está doblada. No sé cómo pudieron hacer eso. Lo hago bien, ¿cierto? ¿Estás seguro? No quiero pasar vergüenza otra vez. No, no, lo haremos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está la carne? Ya que impedimos que se quemara, ¿está bien? Tuvimos suerte. Ya, bueno, bueno. Muchas gracias, está muy rica. Buen provecho. Sí, está deliciosa. Comer aquí hace que sea aún más rico. Amor, ¿tienes frío? Un poco. Déjame traer algo para que te abrigues. Mi amor, ¿también tienes frío? ¿Por qué? ¿Me vas a traer algo para abrigarme? No. Voy a abrazarte. Ven aquí. Pero no me estrangules. Ok, ok. Chicas, les tenemos una sorpresa. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Estoy asustando. Ya lo verán. Aslında burada olsan gözlerime bir baksan O küçük O küçük dünyam Büyürdü belki ¿De qué se trata? İşe yaramayan sözler O küçük olabilirdim Öpücüklere borbilirdim Ama küçük şeyler Ama küçük şeyler Hep o küçük şeyler Her zaman büyük balık Küçük balık Ama aynı hikaye Hep o hikaye Hadi durma durma Dokun Korktuğun karanlık Sulara Hadi durma Gonya Tienes una voz hermosa Muchas gracias Cantaste muy bien Te lo dije Te dije que la voz De mi novia es única Sí, de hecho lo es Incluso podrías cantar Profesionalmente Profesionalmente? ¿Por qué no? Grabemos una canción De verdad Queremos agradecerles Por todo lo que han hecho En serio Muchas gracias Asli, ¿te parece si nos vamos a dormir? Sí, creo que ya deberíamos Bueno, está bien Buenas noches Que descansen Dulces sueños Descansen, sí Descansen Vamos a entrar rápido Oh, todo fue tan bonito Sí, Gonjia Pero la verdadera función Comienza ahora Somos tan malas Pero se lo merecen Querían dormir con nosotras Tratando de asustarnos Con osos y lobos Ya lo veremos ¿Qué dices? Manos a la obra Hermano, esperemos un poco Bueno, está bien cierto Deben quedarse dormidas Se asustará mucho más Si están soñolientas Hermano, te dije que esperes Yo no hice nada ¿Cómo que no? El sonido no viene de aquí Yo no fui Chicas ¡Rayos! ¿Qué pasó? ¿Estaban dormidas? Sí Es que Escuchamos un ruido Queríamos venir a ver Cómo estaban No Nosotras no escuchamos nada Bueno Tengo que decirles algo Pero no se asusten No importa qué ¿Está bien? Creo que hay un oso En el bosque ¿Qué? ¿Un oso? ¿Qué oso es? Un oso polar ¿Qué oso? Un oso viviendo en el bosque Está rugiendo Dijiste que no había osos No había Esperen un momento ¿De verdad ustedes No escucharon nada? No, amor Vuelvan a sus tiendas Si escuchan algo Nos llaman Nosotras iremos No se asusten Muchas gracias Pensamos que tal vez Habían escuchado algo Y se asustaron Solo queríamos ver Que estaban bien Como sea Buenas noches Buenas noches De verdad se asustaron No sé Burak Pero ¿Ardam sí se asustó? No Burak también se asustó Era obvio De todos modos Ya están alerta Podemos irnos a dormir Me siento mal Ahora ellos no podrán dormir Tienes razón Estarán cansados en la mañana También tienen que manejar en la mañana Bueno, está bien Aún nos falta algo Es lo último Y terminamos Bueno, bueno Altyazı M.K.